Hola hermosos, dieron a conocer la noticia del lamentable fallecimiento de Pedro Barajas, el manager del Conjunto Primavera. A través de redes sociales, el baterista del grupo Conjunto Primavera, Adrián Regalado, confirmó la lamentable noticia del fallecimiento del manager Pedro Barajas. El baterista del grupo escribió en Facebook, anoche antes de subir en Jerez, se nos adelantó en el camino un gran amigo nuestro. Representante, el señor Pedro Barajas, mi más sentido pésame para su mamá, esposa, hijos y toda la familia Barajas. Que Dios les dé pronto resignación y que descanse en paz, un beso hasta el cielo. La noticia llegó minutos antes de que ellos tuvieran su presentación en la feria de Jerez, Zacatecas. Sin embargo, no quisieron cancelar y ellos siguieron adelante. Según trascendió, Pedro padecía cáncer y esa enfermedad terminó con su vida hasta el momento. Otros grupos se han unido y mandaron condolencias tanto al Conjunto Primavera como a la familia de Pedro. Bueno, pues que descanse en paz, Pedro Barajas, manager del Conjunto Primavera. Sí, recuerden que esto es parte del show. No olvides suscribirte a mi canal y darle like a mis videos. Que tengan buen día, bendiciones.